Viene de a pique, no le abre. No le abre. No le abre, no le abre. Híjole. No le abre. No le abrió. No le abrió. Santo Dios. No le abrió, pero hubiera descendido otro a auxiliarle usted. Nadie, Dios. Viera de ellos, pero hubiera descendido otro. No le abrió. ¿Ese ya cayó? Sí, ya cayó. Vaya. Vayan atrás. Allá va la patrulla, ¿eh? Allá va, ¿eh? Sí. No, ese cayó, cayó allá. Son cinco, entonces, va. Sí, pero el otro no le abrió, no le abrió. Sí. Se mató. Santo Dios. Pero uno de los compañeros lo hubiera venido a levantar. Pues el problema, mire, que nadie lo... Sí. Sí. Gracias por ver el video